Pero qué decorado de parque de atracciones es este, pero qué paisaje me acaban de recrear en 3D para la película taquillera del año. Esto es imposible que exista, esto es una locura, no puede ser real, ahora mismo estoy en Matrix. Somos Ramón y Raquel y esto es El Mundo es un Viaje y en este vídeo te enseñamos las cataratas de Iguazú del lado argentino. Anteriormente ya visitamos el lado brasileño de las cataratas de Iguazú, ahora toca explorar el argentino, del que nos han hablado maravillas. Pero no solo eso, en este canal se vienen muchos más vídeos de nuestra aventura por Argentina y es que vamos a estar varios meses recorriendo el país entero, desde la Patagonia hasta el norte del país, pasando por la capital y con ganas de degustar toda su gastronomía. Así que suscríbete y apoya nuestro contenido con un buen comentario, dándonos la bienvenida a este increíble país. Ya estamos en el bus con dirección a las cataratas de Iguazú del lado argentino. El ticket lo podéis comprar tanto en pesos como en reales brasileños, con tarjeta o en efectivo. Ha costado todo 12.000 pesos argentinos, abiertos, o sea que puedes volver a la hora que quieras. Ya estamos dentro del Parque Nacional de Iguazú del lado argentino. Nos ha costado la entrada 20.000 pesos por persona. Hemos podido pagar con tarjeta sin ningún problema. Y lo primero que vamos a hacer es ir al barco y a ver si quedan entradas. Hay varios paseos, nosotros vamos a hacer el de la gran aventura, que te acerca a los saltos de los tres mosqueteros y también al de San Martín. Pues ya tenemos los tickets, hemos pillado tickets por los pelos, porque el chico de detrás se ha quedado sin. Recomendación, si tenéis claro a qué hora vais a llegar aquí y cuándo vais a venir, pillad los tickets por internet. Nosotros como no sabíamos a qué hora vamos a llegar, pues lo hemos hecho así un poco al tuntún, ¿no? Hemos llegado aquí y hemos preguntado. Pero si os lo queréis asegurar, pillar tickets. Nos han costado 50.000 pesos por persona. Personas que tengáis diabetes, problemas de espalda, de visión y tal, hay ciertas restricciones y nos van a dejar hacer este paseo. Hay otros paseos más tranquilitos, pero el de gran aventura no todo el mundo lo podrá hacer. Como aún nos quedan un par de horitas hasta poder entrar al barco, vamos a hacer el recorrido superior, que nos han dicho que se tarda una horita, una horita y cuarto. Después haremos el recorrido en barca y si da tiempo, haremos el recorrido inferior. El que vas buceando por las cascadas, no, el que vas por debajo. El de la garganta del diablo no lo vamos a poder hacer porque está cerrado. Eso quiere decir una cosa, que hay que volver. Sí. Hay que volver a Argentina. Una cosita a tener en cuenta es que te puedes mover en un tren o puedes ir por este sendero verde. Nosotros vamos a ir por el sendero verde, vamos a ir más rápido, no vamos a hacer esperas de tren ni historias y vamos a ir directamente por este sendero de color verde hasta el sendero azul donde vamos a comenzar el primer trekking del día. Vas pasando por el medio del bosque. Esto es impresionante, la de árboles que hay, te sientes observado. Dicen que incluso te puede pasar algún que otro jaguar por delante. A ver, dicen que se han llegado a ver, pero no creo que en la zona de paso de tantas personas los jaguares saben del tema. Si te encuentras un jaguar, tienes que levantar las manos y ponerte a gritar muchísimo. Y entonces el jaguar dice, ¿qué cojones que está haciendo este imbécil? Y se va por vergüenza ajena. Nos acabamos de adentrar al sendero superior. Son 1.750 metros por pasarelas y vamos a ver, yo creo, que lo más espectacular de esta parte del parque. Bueno, 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 esto está tremendo. Hoy estamos pasando justo por encima de esas caídas de agua, de esos pedazos de cataratas. Ayer desde Brasil lo que teníamos era una amplia panorámica de todo este lado argentino, pero es que hoy estamos teniendo una vista impresionante. Se pueden ver a lo lejos, pero es que conforme te vas acercando, conforme vas avanzando en este camino, vas pisándolas, vas por encima de ellas. Una cosa de locos. Me está gustando bastante más, todo hay que decirlo. Y ahora, ojito cuidado a esta curiosidad curiosa que seguro que no sabías. Las cataratas se mueven. Claro, claro que se mueven, tiran agua, ¿no, Ramón? Eso es lo que quieres decir. No, 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 las cataratas se mueven. Concretamente, retroceden. Van haciendo el moonwalk a lo Michael Jackson. ¿Eso lo sabíais? Pues sí. Resulta que el agua va cayendo, va cayendo, va cayendo, y abajo, en la poza, va desgastando la pared de lo que es la cascada. La zona más baja se ve muy, muy mellada, ya se ve como muy socavada. Lo que ocurre es que la pared superior, que no tiene ya dónde fijarse, dónde apoyarse, cae. Lo que quiere decir que, si la pared estaba aquí, ¡bum!, retrocede. Y esto, cada muchos, muchos, muchos años, va ocurriendo. Y es por eso que las cataratas van yéndose hacia atrás. Otra cosita que me está gustando más del lado argentino, es que tienen el nombre de cada salto perfectamente indicado. Los caminos, dónde tienes que ir, dónde puedes verlo, todo muy, muy bien. Y hemos llegado a un punto donde cortan aquí y ellos están allá. Yo creo que tienes que ir como caminando por encima para poder llegar al otro lado. Que no, hombre, que no. Que hay por allí un paso, un paso elevado. Acabamos de ver otro salto, el salto Mbigua, y ahí se formaba un poquito de cola para poder hacerte unas fotitos. Y es que a veces pasa. Eso sí, no está ocurriendo como en Brasil. En el lado brasileño, al ser más cortito, la gente se aglomera más. Aquí tenemos ratos en los que estamos completamente solos. La lástima no poder verlo en su plenitud, porque está cerrada la garganta del diablo, que no podemos ir por una pasarela. Pero bueno, dicen que siempre hay que dejarse algo para volver. Acabamos de ver un coatí. Ahora mismo hemos visto ahí un pato. Ya son dos animales, por lo tanto, uno más que en Brasil. Punto para Iguazú argentino. En cuanto a biodiversidad, aquí también hemos visto más animales. Otra cosa que estamos viendo aquí es que el puente antiguo pasaba por allá. Por las crecidas que hubo, se fue a la mierda. Ahora mismo nos vamos a situar por encima del salto de San Martín, que es por el que vamos a pasar luego por debajo con la barca. ¡Qué ganas tengo! Estamos controlando un poquillo el reloj con el rabillo del ojo. Vaya a ser que se nos pase la hora y entonces nos quedemos sin paseito en barca, que ya está apagado. Hay un dato bastante curioso, y es que hace muchos años las aguas del río Iguazú eran de un color azulito claro monísimo. Ahora se ve así un poco chocolate. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Resulta que hubo una tala bastante bestia alrededor de este río. Esos árboles lo que hacían con sus raíces era aguantaba toda esa tierra ahí fijada. Y aparte también hacían de filtro natural. ¿Qué ocurrió? Que cuando se cortaron dejó de haber esos filtros y todo comenzó a ponerse de un color oscurito. A día de hoy hay unas presas que hacen un poquito el papel de esos árboles. Esas presas lo que hacen es un poco filtrar el agua e intentar que no baje tan tan oscura, tan removida. El paseo por las pasarelas del lado argentino la verdad es que es más entretenido, porque no estás cerrado en el bosque, no hay tanta gente, vas viendo cosas, vas mirando a ver si hay animales en el agua, en los árboles, es más ameno la verdad. Aquí detrás tenemos la zona de comedor enjaulada para que no entren los coatis, porque ya habéis visto lo que pasa cuando dejas comida cerca de un coatis. Y nosotros lo que tenemos pensado ahora es comer algo. ¿Lo hemos comprado aquí? Pues no, no lo hemos comprado aquí. Esto nos lo traemos de fuera, que sabe más barato. Y no es que nos lo traigamos de fuera del parque, no, no. Nos lo traemos de fuera del país. Esto es brasileño, los salgados. No os vayáis de Brasil sin probarlo. Toca guardar cositas en la mochila estanca. Lo suyo es una mochila que no entre el agua. Nosotros esta la compramos en Decathlon. Tenéis un enlace de afiliación justo debajo en la caja de descripción del vídeo. Podéis comprarlo desde ahí. Meto esto y meto también la cámara. Adiós. Ya estamos esperando para subirnos a la barca. Primero nos llevan con una camioneta por un caminito por el bosque y nos dejan en el muelle y ahí ya empezaremos nuestro safari en barco. Ya estamos bajando las escaleras para ir hacia el barco. Nos acaban de dar esta bolsa impermeable. Una bolsa bien grandota. En caso de que no tengáis, que sepáis que os dejan una a cada uno. Es bien grande, ¿eh? Si queréis podéis meter también a un niño en caso de que no queréis que son mojes. Pero esos niños deben ser de a partir de 12 años. Mira todo esto, que en caso de caerme me gustaría flotar un poquito. Esperemos que nos quedemos siempre en la barca. Vamos para adentro. Antes de salir hemos tenido una suerte tremenda. Hemos visto un yagaré, que es una especie de cocodrilo más pequeño. De hecho es de la familia de los caimanes. Tenía el morro más chiquitico y era como una especie de lagarto acocodrilado, ¿sabes? Está ahí en medio camino. Madre mía, cómo caen. Esta es la de los tres mosqueteros. Impresionante, la verdad. Se acerca la ducha. Yo creo que no nos vamos a mojar tanto, que no va a ser para tanto. ¿Tú qué crees, Raquel? A ver, la gente que bajaba iba mojada, pero no iba tan mojada. Los días están poniendo los suajeles. Damos paso a una de las experiencias más emocionantes y divertidas de todo el viaje. Y es que disfrutamos como niños chicos. ¡Ay, madre mía! Aquí estamos ahora mismo. Mirad, mirad lo que tenemos aquí. ¡Vaya locura! ¡No se puede tragar el trago! No sé, pero me he tragado mucho ello, la verdad. ¡No se ve nada! Bueno, bueno, bueno. Y ahora vamos a la segunda parte. Y ahora nos metemos ahí dentro, ¿eh? ¡Qué locura! Mira lo que tenemos delante. ¡Mamba, mira! ¡Ay, que vamos marcha atrás! ¡Ay, que vamos marcha atrás! ¡Vamos marcha atrás! Si lo sabes, creo, con las gafas de bucear. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro que con las gafas del tubo habría sido idóneo. Mira, mira, mira. ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Vamos! ¡Ah, mira! ¡Mira, mira cómo va el agua! Ahí está el bit diesel. Madre mía, cómo le ha dado el tío, ¿eh? Pues aquí nos acaban de dejar y ahora vamos rápido hacia el faro, a girar a la izquierda, a bajar unos escalones y nos metemos de lleno en el Paseo Inferior. Nos adentramos en el Paseo Inferior. 2.500 metros. Este es mucho más largo. Son dos kilómetros y medio y tenemos ahora, pues bueno, un ratillo por delante antes de que se nos haga de noche. Hoy es contrarreloj a tope. Si venís aquí bien temprano, os da tiempo a todo perfectamente. Lo único que nosotros es que hemos llegado hoy súper tarde. Con ese cambio de país de Brasil a Argentina, ha sido una auténtica locura. Pero para locura, estos vídeos que tenemos aquí de todo nuestro paso por Brasil. Madre mía, le hemos dado caña a la samba y es que hemos celebrado allí los carnavales. O sea, que os los tenéis que ver sí o sí. Ahora viéndolo desde arriba, con esta perspectiva superior, estoy impresionado. Estoy anonadado. Estoy ahora mismo en shock. ¿Cómo hemos podido pasar por ahí con el barco? ¿Cómo va el agua? Va loquísima. ¿Y dónde nos hemos metido? Cuando miro a los barcos ahora a meterse, digo, pero qué locura que hemos hecho. Eso sí, es una locura que hay que hacer sí o sí. Y es que si vienes a esta parte del parque, por favor invertir en el pasadito en barco. Es algo obligatorio. Yo, sinceramente, no me iría de aquí dejando eso por hacer. Lo que estamos viendo es que esta pasarela inferior es un poquito pasarela brasileña, ¿no? Tienes sobre todo lo que vienen siendo, pues, unas buenas panorámicas de estas pedazo de cataratas. Al contrario que en Brasil, aquí estás incluso un poquito más cerca. Me parece a mí que Argentina se está merendando a Brasil. Y es mi opinión. Eso sí, el último punto al que vas a parar a Brasil es insuperable. Pero lo que ocurre es que aquí no tenemos acceso a la garganta del diablo porque se llevó por delante una crecida el paseillo que había construido. Entonces, a día de hoy, es difícil que Argentina supere ese pequeño punto. Eso sí, lo que sí que puedes hacer, que para mí ha sido infinitamente mejor y ha sido la experiencia más brutal, el paseo en barco. La gran aventura. Mira el lado bueno. Lo van a abrir cuando se pueda garantizar la seguridad de los visitantes. Está bien que no te lo abran antes, ¿no? Porque si tú te vas a pegar el paseo y de repente eso se va a caer abajo, pues, mierda seca, ¿no? Así que mejor esperar a que la cosa esté fina y el día que esté todo abierto y garanticen la seguridad, pues pasemos y lo pasemos en grande. Pero ¿habéis visto esa locura? Eso es impresionante. ¿Cuánta agua baja ahora mismo de ahí? Me está recordando mucho a la escena mitiquísima de Frodo escapándose de los Nazgul con Arwin. Ella hace así un handball handball ahí en élfico y de repente esas cascadas se vuelven como caballos de agua y es algo precioso. Pues ahí está ocurriendo, ¿eh? Ahí está pasando ahora mismo. Perdonad por mi élfico, la verdad es que lo tengo un poquito oxidado. Hostias, ¿qué ha pasado? Que se trifurca. La Triforce. Creo que todas van al mismo sitio, Raquel. El camino izquierdo y el del medio van a esta hermosa cascada. Ahora vamos a optar por el otro camino que es el que ya nos lleva hacia la salida. Venga, vamos a seguir que esto ya se acaba. Llegados a este punto del vídeo, deja un comentario. ¿Crees que es mejor el lado argentino? ¿O tal vez el lado brasileño? Y ya de paso, déjate un buen like que todo esto nos ayuda muchísimo. Me ha hecho gracia todas esas señales que hemos visto porque si este viaje sale bien la gran mayoría de ellas van a tener un check delante. La siguiente, ¿qué va a ser? Seguramente sea Rapa Nui. No, no. La siguiente va a ser los glaciares. Vamos a ir a ver los glaciares. Pero bueno, para glaciares de aquí una semanita en la Antártida. Eso va a ser espectacular. Así que síguenos, suscribíos. No os perdáis lo que viene. El bus está ahí. Ya tenemos el billete de vuelta. Así que, let's go. Que nos vamos. Vaya día más guay por las cataratas de Iguazú del lado argentino. Nos ha encantado. Y ya podemos tachar una maravilla natural más de nuestra lista. Y solo queda decir que hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y si es así, dejadnos un like. Comentad que os ha parecido el lado argentino de las cataratas de Iguazú. Podéis haceros miembros del canal para ayudarnos a seguir creando contenido como este. Utilizar también nuestros enlaces de afiliación que con eso nos ayudáis muchísimo. Compartir el vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo en... No te podemos decir nada más porque sería... ¡Espoiler! ¡Adiós! Muy malera, ¿eh? Todo se seca hoy. Para mañana estará seco, supongo, ¿no? Que tengo que pillar un avión. A ver si adivináis a qué ciudad vamos mañana. Voy a hacer mímica. Os dejo dos segundos para pensarlo. Y para suscribiros. Y para dejaros un like. Y para hacer un miembro, si queréis. Y para comentar en el vídeo. Buenos Aires. Aires. Buenos.